Pasadas las 4 de la mañana, un equipo Padoca recorría el barrio Unión interceptó un taxi con un pasajero. Al identificar el pasajero de 25 años, los efectivos se percataron que este transportaba una suma importante de dinero, por lo que realizaron las comunicaciones pertinentes. A su vez, ubicaron un morral en la parte trasera del vehículo, que contenía un arma de fuego, un envoltorio de pasta base y una bolsa con monedas. En total, se incautó la suma de 15.276 pesos. Seguidamente, continuaron con el registro del vehículo en presencia del chofer del mismo, a quien le solicitan el registro de su morral, encontrando un arma de fuego con 5 cartuchos, por lo que fue detenido. Este transportaba además 16.395 pesos. Puestos a posterior ante la justicia, fueron condenados como autores de un delito de porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos, a la pena de 4 meses de prisión, que se cumplirán en ambos casos en régimen de libertad a prueba.